Hola amigos de Youtube, hoy continuamos con otro video tutorial sobre Fricat. En este ejercicio aprenderemos a modelar un aro con neumático de estilo convencional, como se utilizan en los vehículos aéreo espaciales. Utilizaremos herramientas de revolución, copia simétrica, empalmes, etc. Bien manos a la obra. Creamos un nuevo documento. Creamos un nuevo cuerpo. Creamos un nuevo croquis. Seleccionamos el plano XY. Bien, insertaremos un círculo. A dicho círculo le pondremos de radio, 20 milímetros. Ahora insertaremos un arco. A dicho arco le pondremos una medida de radio, de 24 milímetros. Insertaremos otro arco. A dicho arco le pondremos una medida de radio, de 40 milímetros. Seguiremos insertando otro arco. Y ahora insertaremos otro arco. A dicho arco le pondremos una medida de radio, de 44 milímetros. Seguiremos insertando otro arco. A dicho arco le pondremos una medida de radio, de 60 milímetros. Ahora insertaremos un círculo. A dicho círculo le pondremos una medida de radio, de 64 milímetros. Bien, ahora insertaremos un par de líneas que se unan con los puntos de referencia de cada arco. Aquí debemos de tener en cuenta que cada línea no lleve ninguna restricción horizontal o vertical, si es así la eliminamos. Bien, ahora acomodaremos la figura o alineación de las líneas para poner las siguientes medidas. Con la herramienta de medir ángulo, seleccionaremos una línea insertada y una línea de eje, y pondremos una medida de 60 grados. Con la herramienta de medir ángulo, seleccionaremos dos líneas insertadas, y pondremos una medida de 120 grados. Bien, seguimos acomodando la figura, por si se les presenta de la misma forma que a mí. Ahora, aplicaremos una restricción de líneas paralelas, con las siguientes líneas seleccionadas. Activaremos la herramienta de geometrías en modo de construcción. E insertaremos un par de líneas que se unan con otras líneas insertadas. Verificaremos si dichas líneas tengan una restricción de unión a un punto fijo. Bien, aplicaremos la herramienta de restricción perpendicular a las siguientes líneas seleccionadas. También aplicaremos la herramienta de restricción vertical a una línea de guía seleccionada. Con la herramienta de medición y seleccionando una línea, le pondremos de medida, 5 milímetros. Aplicaremos una restricción de igualdad entre dos líneas de guía seleccionadas. Entre dos puntos de referencia seleccionados, pondremos una medida de 5 milímetros. Bien, cerramos el croquis. Aplicaremos la herramienta de extruir, con la opción de ser simétrico al plano y con una longitud de 50 milímetros. Bien, haremos un acercamiento al área de trabajo y seleccionaremos la siguiente arista. Aplicaremos la herramienta de redondeado, con una medida de radio de 3 milímetros, y seleccionando las siguientes aristas. Aquí debes de tener en cuenta de que si te equivocas debes eliminar la operación e intentarlo de nuevo. Aplicaremos la herramienta de redondeado, con una medida de redondeado, sin el conocimiento y seleccionando las siguientes aristas. Bien, una vez que hayas realizado los siguientes redondeados, le daremos a finalizar la operación. Ahora, cambiaremos el área de trabajo a draft. Desactivaremos la malla de grid para que no obstaculice nuestro diseño. Seleccionamos el cuerpo de la pieza realizada y aplicaremos la herramienta de matriz polar. Ahora, en parámetros de esa ventana, en tipo de array elegiremos polar, y luego en número de repeticiones, pondremos 12. Bien, cambiaremos el nombre a la operación para llevar un orden en el diseño. Ahora, cambiaremos el área de trabajo a par design. Creamos un nuevo cuerpo. Creamos un nuevo croquis. Elegimos el plano XZ. Cambiamos la vista a modo alámbrico. Desactivamos la herramienta de geometrías en modo construcción. Ahora, insertamos una línea. Seleccionando dos puntos de referencia y una línea de eje, aplicaremos una restricción simétrica de la línea. A dicha línea, le pondremos una medida de 50 milímetros. Insertaremos un arco de tres puntos. A dicho arco, le pondremos una medida de radio de 40 milímetros. A dicho arco, le pondremos una medida de radio de 40 milímetros. Bien, terminamos este croquis. Volvemos a la vista predeterminada de forma alámbrica. Con la herramienta de revolución, y estando seleccionado el último croquis, aplicaremos una rotación sólida de 360 grados. Bien, cambiamos el área de trabajo a Sketcher. Aquí en la ventana Modelo, le daremos un clic a una zona vacía para efectuar la siguiente herramienta. Bien, insertamos un croquis y elegiremos el plano YZ. Activaremos la vista de modelo de alambres. Insertaremos un rectángulo. Luego insertaremos un par de polilíneas, que tengan la siguiente forma. Bien, ahora pondremos las siguientes medidas. Entre dos puntos de referencia seleccionados, pondremos 25 milímetros. Seleccionando una línea, pondremos 8 milímetros. Seleccionando dos puntos de referencia, más una línea de eje, aplicaremos una restricción simétrica. Seleccionando una línea, pondremos 4 milímetros. Seleccionando dos puntos de referencia, más una línea de eje, aplicaremos una restricción simétrica. Seleccionando dos líneas, aplicaremos una restricción de igualdad. Seleccionando una línea, pondremos 4 milímetros. Seleccionando dos puntos de referencia, más una línea de eje, aplicaremos una restricción simétrica. Seleccionando dos puntos de referencia, más una línea de eje, aplicaremos una restricción simétrica. Seleccionando una línea, pondremos 4 milímetros. Seleccionando dos puntos de referencia, pondremos 10 milímetros. Seleccionando dos puntos de referencia, más una línea de eje, aplicaremos una restricción simétrica. Aplicaremos un par de restricciones de horizontal y verticalidad, si en caso la figura no les cómoda. Seleccionando dos líneas, aplicaremos una restricción de igualdad. Seleccionando una línea, pondremos 4 milímetros. Seleccionando dos puntos de referencia, pondremos 4 milímetros. Seleccionando dos puntos de referencia, pondremos un milímetro. Seleccionando dos puntos de referencia, pondremos 10 milímetros. Bien, insertaremos dos líneas más, que unan a ambas polilíneas. Ahora, seleccionaremos todo lo realizado, más una línea de eje, y aplicaremos la herramienta de copia simétrica. Bien, terminamos este croquis. Ahora, activaremos la vista predeterminada en modo alámbrico. Cambiaremos el área de trabajo a parts. Con la herramienta de extrusión, y seleccionando el último croquis realizado, aplicaremos una longitud de 20 milímetros. Ahora, seleccionando la última operación, y desde la ventana de propiedades, cambiaremos la posición de desplazamiento en el eje X, a 64 milímetros. Bien, cambiamos el área de trabajo a sketcher. Insertaremos un croquis y elegiremos el plano XZ para trazar. Activaremos la vista de modelo de alambres. Activaremos la herramienta de geometrías en modo construcción. Luego insertaremos la siguiente línea. Seleccionando dos puntos de referencia y una línea de eje, aplicaremos una restricción simétrica de la línea. A dicha línea, le pondremos una medida de 50 milímetros. Bien, desactivamos la herramienta de geometrías en modo construcción. Insertaremos un arco de tres puntos. A dicho arco, le pondremos un radio de 37 milímetros de medida. Seleccionando dos puntos de referencia, le pondremos 68 milímetros de medida. Seleccionando dos puntos de referencia, le pondremos 68 milímetros de medida. Bien, en esta parte teniendo ya la medida del arco, solo vamos a insertar la siguiente polilínea, sin necesidad de poner más medidas. Terminamos este croquis. Ahora, activaremos la vista predeterminada en modo alámbrico. Cambiaremos el área de trabajo a parts. Con la herramienta de revolución, y estando seleccionado el último croquis, aplicaremos una rotación de 360 grados. Bien, ahora seleccionaremos las dos últimas operaciones, y aplicaremos la herramienta de corte de dos formas. Bien, cambiaremos el área de trabajo a draft. Luego, seleccionando la última operación, aplicaremos la herramienta de matriz polar. Aquí en configuración de matriz, pondremos en tipo de array, modo polar, y luego en número de repeticiones, pondremos 25. Bien, cambiaremos la herramienta de matriz polar. Cambiaremos el área de trabajo a parts. Luego, seleccionando las siguientes operaciones, aplicaremos la herramienta de unión de dos formas. Bien, por último pondremos una apariencia a las siguientes operaciones, en este caso ustedes pueden elegir el color, o tono que deseen. Bien, amigos, espero les haya gustado este video. Gracias por ver este ejercicio, si es así, denle un me gusta o suscríbanse a mi canal, que estaré subiendo más videos. Hasta la vista.